El vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, destacó que gracias a la política laboral implementada en la actual Administración Federal, se han creado 3.200.000 nuevos empleos ante el IMSS, con lo que se supera lo logrado en sexenios anteriores. La nieve ha cubierto a casi todas las naciones europeas, desde Reino Unido hasta los países bálticos, incluso en España y en las islas de Córcega y de Capri, en el sur de Francia, donde es muy raro que se registren nevadas. El Banco de México mantuvo sin cambio sus pronósticos de crecimiento de la economía mexicana, la cual, afirmó, está en mejor posición para enfrentar posibles escenarios adversos, y prevé que la inflación seguirá hacia el objetivo de 3.0% para alcanzarlo en el primer trimestre de 2019. Los ciudadanos, cuyo apellido paterno inicia con la letra F y nacieron en febrero y marzo, serán invitados por el Instituto Nacional Electoral para ser funcionarios de casilla en las elecciones del próximo 1 de julio. El primer actor Rogelio Guerra falleció el 28 de febrero a los 81 años, víctima de un paro respiratorio, confirmó su esposa Maribel Robles. Los equipos del Ascenso MX mantendrán la posibilidad de subir de categoría y se espera que en 2020 sean 20 los clubes que participen en el máximo circuito del balompié mexicano. Alí Chumacero, poeta de largo aliento, editor meticuloso y ensayista de Preclaro Entendimiento, fue recordado en la 39ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería con motivo del centenario de su natalicio. Notimex, comunicación global.